Fíjese don, yo ahí cargo las facturas, ya las encontré, pero legalmente uno pues estoy más apenado yo que ustedes, de veras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mire, pues le voy a decir otra cosa también que ahorita me acordé, que la bicicleta ella me la tiene en venta, ya me la fue ofrecer dos veces y yo no quiero problemas por la cicle. Pero ellos aseguran de que usted la había querido vender antes por otro lado. No, la cicle jamás, ahí está un dios viendo que yo mi cicle no la vendo, no la vendo porque como la cicle me sirve a mí, y me salió peor porque me la embargó ella adentro, me la tiene. Fíjese, fíjese don Elmer. Yo además no quiero yo que me la vaya a vender. Préstame la llave y la circulación. Y más que todo, nosotros nos obligamos a hacer el negocio porque nunca pensaba que ellos iban a hacer, porque como le digo a veces se trata de hombres, no mujeres. Nunca pensaba que iban a valiar la palabra que... Ya después como la moto la pedían y no... Ya después como no podían vender las bicicletas que no tenían papel así, ya ahí siempre trataron de hacer la peor que siempre. No, empezaron porque como yo les dije ese día en el video de que... de que yo iba a vender una bicicleta, pero no tenía la factura. Ya donde yo dije que iba a vender una bicicleta, empezaron que querían las cicles, que querían las cicles. Bien, yo les dije mira démosla pero que lo den los papeles y lo que yo les ha dado. Porque lo que yo les he dado si me lo tienen que devolver también les dije. Sí pa, ajá. Sí porque hablando lo que estoy a la mañana le dije yo a ella ya, porque yo vine del Centro 2 también de hacer un mandado. Y vine yo me dijo este la niña va, mamá me dijo que mi abuela se metió a registrar aquí me dijo. Y fui a ver yo y le dije pregunté yo a él y si me dijo él. No, no, no. Aquí se metió y mamá dice que un plato es de ella. Pero que plato le decían los platos que están aquí son míos. Sí mejor que usted es una ladrona que hasta los platos me huevea. Me lo hicieron motiles. Entonces vine yo y le dije va, mire pues le dije yo no soy ladrona. Le dije yo, yo no soy ladrona. Porque dijo era ladrona y hasta me hubieran matado ya por andar hueviándole. Sí me dijo porque no es una ladrona. Así como me está hueviando mis trazos me hueviaste la cicle me dijo. Y le dije yo va, si de la cicle se les puede devolverle. Solo que me dejen la moto igual, devuelvan los 20 chales y el pollo. Y yo no estoy devolviendo nada. Dijo ella porque esa moto ya ni sirve. Dijo. Y como voy a volver yo si se me perdieron ese día 150. 150. Si se me perdieron 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 150. No se debe. Que le di de lastima y malos 100. Y después. Y la verdad que la gente a ustedes. Y le voy a decir también falta lo que le diga. Ese día vine a la pato de agua y como ese en gaso que teníamos. La Angélica. Ajá. Fueron a vender el pollo. Que este lo valoró. Le choca. Y a la hora en 50. Le digo. Angélica. Solo eché 10 de gasolina. Y los otros días nos traen un galón para echarle otro día. Y como ese otro día me agrujo para esta pesca. Yo no. Ese día. Me amanecí con un dolor de muela más. No fui ese día. Solo ese fue. Y cuando me levanté a ver la moto sin gasolina. Le habían sacado la moto la gasolina para llevársela. Fíjese. Y gasté mis 30 pesos en gasolina. Y eso no estoy cobrando yo. Fíjese. Pero y que gasolina le podían sacar? Ese día le echó 30 pesos a la nena de los 50 que hizo el desgallo. Miren pues. Entonces cuánto le deben ellos en total? Gasolina. Ella dice que la moto tiene gasolina. Y desde que la moto se ha recogido. Jamás se ha ocupado la moto. Porque hay gente que se ha dado cuenta a los vecinos. Es que esa moto no la ha ocupado. Y ella dice que... ¿Y cómo no la ha ocupado así? En la escuela de ayer fue echársela a la moto. Que la gasolina le volvieron a echar. Y ayer. Cuánto le deben ellos en total entonces? Deshaciendo el trato. Yo ahorita no le debo dinero a la verdad. Es que sea porque ayer. Ayer. La gasolina. Ayer le echamos gasolina. No quisieron dar la moto. Por cuanto yo le dije que les iba a ayudar a arreglar. Va. Cuánto le deben ellos? Venga don Elmer. Yo lo que les valoro. Porque ella ya era gallo. Ella más que todo. Ella cantaba. Y como ellos más que todo lo fueron a regalar. Si no es problema mío. Yo se los di. Y. Pues yo este. En ochenta que sale. Se los dejaría. Ya que no lo tienen. No lo tienen para que me lo den. En ochenta. En ochenta que sale leve. En ochenta. 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 Si tocaste los 300, entonces ya no son 300 y pico, serían 100 y pico, si echas 200 lo de ellos. No, yo no le voy a niñar a sus padres, él siempre quiere salir ganando. 200 que es mentira. Ellos siempre quieren salir ganando. Incluye las bicicletas. Ellos nunca quieren salir ganando. No, yo como le dije, yo te lo dije. ¿Y ustedes por qué hacen trato si saben que hay problemas? Yo le dije a él, mirales, pensalo bien, ahora si no lo quería te hablar es hablar con Nelson. ¿Qué vino él? Dijo, Nelson ahí no tiene nada que ver, dijo él. ¿Quién dijo? Don Fidel. ¿Usted dijo eso, Don Fidel? Hablar con Don Nelson, porque ellos tienen que opinar. Entonces vino él y dijo, Nelson ahí no tiene nada que ver en la cicle. Yo todavía se lo dije, pero como... Y ayer todavía ella me dijo, mire, si usted no me devuelve la cicle, a lo mejor le voy a traer la civil. Me dijo, porque ya me la trajo una primer vez, ya y aquí. ¿Ya? Y ya. Yo lo que le dije, yo la voy a traer y si lo voy a sentir mucho. Le dije, no voy a decir a Nelson. Dígaselo, pero yo la saco porque yo no quiero que anden haciendo esas milanes. Porque yo jamás a ella, jamás le ha traído la civil. Vamos a ver la otra cicle, Don Fidel. Sáquela. Si nosotros no estamos ese día, esta mujer mata al pato. Pero como esta ya está en el celular salen los videos, que un hombre que esté con una mujer comprometida, el hombre también se va preso. O la mujer que esté con un hombre comprometido. Ajá. Ellas por eso ya se avanza que quieren echarle reata a los maridos, la verdad que sí. Ya se avanza que quieren echarle reata a los maridos. Ese día, si nosotros no estamos esa mujer, matalo a él. Porque miren, agarro un frasco. O sea, es que comencé a bromear, pues ya les digo, no bromeen así, que pues van a salir peleando. Y viene él y comenzó a bromearle con él. De vez en rato cuando vio, peleando se va a dar todo raro, miren. Viene este, salió viendo para allá, no está el portón de hierro, le dan la cabeza. Salió viendo para este para allá, y ya está, agarro un frasco, miren. Le tiran esto, uuah, así, ha hecho así. Viene esta y le dijo, no le lo haga con el pato. A usted cae también, le dijo, usted no se llama, tirale. Agarro la ganta, mira, tiró hasta en las patas. Y en el niño, la otra vez que vino policía, le he vivido. Y la niña, la chica, otra vez, pincha a bromear. Y la Angélica también le dijo, mira a Paola. Va a ver eso con mi hermano. Ah, vos voy a también cae, que agarro una ganta. Y le va a darle a la niña. Y viene yo que esté primero y mire. Cuidado, la niña no le va a dejar que dice. ¿Qué? Ella no sé tú, cuanta osa. Viene esta, va a llamar del zapadito a la policía. Pero esta pidió que se le va a dar una vez. Pero viene yo la rico ya le va a hacer. No sé qué pasa, quería pedirles que le vayan para todo, pero ahí yo le dije, no seas tonto, y díganle que si se le van a hacer ahí a los güiros, a los ministerios públicos. Solo pedí que venga la policía, más la atención que nos sigan las mismas. Pues cuando vino la chanta ahí, vino la patrulla y la motrizaba. Y entonces, ¿qué quiere usted? Mire, la verdad es que lo que queremos es que le llame la atención los males. Así está bueno, porque hasta el chanta se lo dijo a ellos, que ellos no tenían por qué sacarme a mí, porque mientras que ellos lo tratan, no tienen por qué estarlo sacando a usted, porque no tienen que cerrarle el cuerpo. Y una nuera tiene que estar peleando con el suero. Pues como los policías ven en la superficie, va a ir de ahí, ellos diéndose que yo gané, que nosotros ganamos. Pero nosotros no les decía que ésta se le llamó, porque yo la rebajé, y hasta el socaí, te fue un sobrado, que no sé por qué. Ésta llamaba a los policías y después estaban con lástima que no se le llevaron ahí, como le dije yo. Va, entonces, présteme la llave, don Miguel. Sí, sí, sí. Pero ese día me decía... Nosotros no le decimos a la cocheca. Pero el policía dijo, va. Ay, y tocamos el tema también. Que dice, me dijo el policía, es como... Porque yo le dije que andaba en los comentarios también, la verdad es que sí. Andaba en los comentarios que la niña le dije que... Que estaban peleando, porque yo me la llevaba así el día mismo que me daba. Que me daba. Y hay gente que... Que dice eso, amor, policía. Y que en el ministerio, que en el ministerio público me traba, le dije. No, amor, la gente está loca. ¿Cómo va? Lo van a joder a usted porque se la lleve el día sábado que le va a ayudar cuando... ¿Esta la lleve? Dos cero. Dos cero. Dos cero, va. Sí, pero una ya no la lleve. La otra ya la tiene. ¿Y la de circulación? Bueno, mire pues... Don Elmer. Doña Kaylee. Para ya no hablar, ni usted ni yo. ¿Verdad? ¿Cuánto es lo que le debe? Tres. Trescientos tablas. No, tres no. ¿Vos vas a comer mierda? ¿Vos vas a ganar tu pez? ¿Vas a salir trabajo? ¿El mío qué? Yo voy a gastar al doble. Al doble. Al doble. Al doble no le metieron nada así. Solo yo le estaba echando gasolina ahí. Y ayer ni me la dijeron para ayudarme. Yo le eché gasolina. Yo le eché gasolina ayer ni me la dijeron. Lo que hicieron. ¿Verdad? La verdad. ¿Verdad? Venga, Don Elmer. Aquí para que quede público y que no se diga después. ¿Verdad? Venga, Don Elmer. Si no la gente va a decir que usted se me va a esconder. Qué pena de que la bicicleta se haya convertido en un problema. Si deshacen el trato. Ahorita. A como están. Y que Don Fidel como pueda le pase el dinero. ¿Verdad? Aquí están sus papeles. Y la llave. No, pero si él no la pase yo le voy a decir que honesto. Y si no quieren. Siga teniendo. Y ustedes como se las arreglan. Y yo ahorita mismo me llevo las dos bicicletas. Tampoco puede ser porque como ya las entregaron. Ah? Tampoco puede ser porque ya se entregaron. Claro que ya las entregamos. Pero mire. Ustedes se van a terminar matando por dos bicicletas. ¿Verdad? Mire pues. Pues. Pásame los papeles. Realmente. Porque mire pues. O sea. Yo le voy a hacer honesto Nelson. Si usted le hace helado a él con la mentira que él mete. Ahí usted. Pues la verdad a mí me gusta ser sincero. ¿Verdad? Porque yo no. Prefiero que se pierda la bolsada. Y no yo pagarle. Porque la verdad que yo salgo de trabajo ahí. Mire pues Don Nelson. Yo salgo de trabajo Nelson. Yo le voy a decir. Mire pues. Ese día le eché. Como se lo repito. Le eché treinta gasolina. Va. Él se levantó otro día. Y se llevó la moto. Y la moto. Esta que le había dado. No tenía gasolina. Él se levantó. Y le echó la gasolina. Pues si. Pero. Le echaste la gasolina. Y te la echaste a la moto de tuya. ¿Sabe por qué les pasa? Rufiél. Vaya. Ayer. Le echamos otro diez. Vino. Y ella no quiso ir para ir a comprar el carburador. Si. Luego que le digo. Que ahí no puedo salir yo trabajo. Pero con diez de gasolina. ¿Por qué no caminas bastante la moto? Mire pues. No. Pues si. Pero ellos me secaron la moto. Escúcheme don Fidel. No. Lo que pasa es que él siempre quiere salir ganando. No. Pero escúcheme don Fidel. Ahí salgo a conciencia. Ahí salgo perdiendo. No. Porque yo la moto. Se la di buena al motor. Buenas no las danas en paz. No. Pero escúcheme don Fidel. No. Deje hablar a don Nelson. Él quiere decirle algo. Yo le voy a decir. Fíjese que él es su papá. ¿Verdad? No hombre si. Yo lo sé. Él le dio la vida. Ajá. Y lo más sano que podrían hacer uno. Prácticamente que. Si ya saben. Si ya saben cómo son ambos. No se metan a ese tipo de negocio. ¿Verdad? Es que no había pasado. Eso no había pasado. Jamás había pasado esas cosas. Pero yo no sé qué es lo que les ha agarrado ahorita a ellos. Nosotros hicimos negocio. Nunca pensamos lo voy a caer aquí. Miren pues. Que por los mil que sale. No sé qué. Que les dieron. Dicen que yo supuestamente quitar. Se los quería. Que porque yo los quería quitar supuestamente. Dicen que le fueron a comprar un teléfono a ella. Y no. Yo a mi parte. Por mí me da igual. Si dinero se lo van a chupar. Me cagará ese día. Realmente me cagará. Toma Don Fidel. Toma Don Fidel. Toma. Ahorita ya lo toma. Ahora ya lo toma. Pero a mí no. Yo no me tengo que meter en la vida de él. Si él se gasta el piso en lo que me quiere gastar. Que lo gaste. Miren pues Don Fidel. Escúchame pues. Les pasa ese tipo de cosas. Por la avaricia. Y la necesidad de querer tener una moto. Miren. Uno mucho. Voy a hablar Don Fidel. Cuando uno en verdad a veces la chamarra no da. Mejor no se metan a calzones de once varas. Verdad usted. Y Don Elmer. Uno es hombre. Verdad. Usted es patojo. Puede trabajar. Esos trescientos que salen. Usted los repone en una o dos semanas. Y ya. Deje ya el odio con su papá. Y usted deje el odio con su hijo. Yo odio. Yo odio no tengo. Yo no tengo odio. Yo solo estoy diciendo. Lo que es verdad. Porque es así lo que es. Don Elmer. Deshagan el negocio. O que no. Que valga la madre el pollo. Y que. Y fíjese que yo soy. Kaylee. Acaso usted no es capaz de generar setenta y cinco que sale por su cuenta. No. Como la verdad es que si era Nelson. Sabes por que yo más que todo la quitaron. Como ellos me dieron que la tila de física pongale que cuando la niña me decían. Papa. Vamos donde te fin. Que la maestra me pidió un trabajo. Yo. Galán la niña me va a la moto. Y yo miraba que hasta. Andaban para arriba abajo. Le decían. Esta mujer a él. Ya ves. Le decían. Mira la moto para arriba abajo. Luego este bruto. Y a mi me dejaste en barrio. Como ella decía que era de ella. Ahí pues. Ahí pues. Ellos se sintieron. Más que todo. Que andaban para arriba abajo. Miren pues. Don. 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 abaricia. No. Miren. No muere pues. No. Pero es que la chamba. Miren pues. Es que ustedes están bien cerdos. No. Aquí conmigo, aquí no hay abaricia ni nada. Aquí conmigo no hay abaricia. porque yo hice el trato porque ellos estaban necias de que querían primero les pido